Ahora no estoy contigo, que bien, que bien me va En la noche está conmigo, me da lo que no me da Solo te di mi corazón Y ahora te digo que no lo doy más Sigue buscando mi perdón No siento el dolor Que no, 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 no lo hago más No me vas a tener jamás Ya no me pidas más amor Estoy queriendo a alguien más Ahora que no estás conmigo, que bien, que bien me va Nuestro amor ya es olvido, esa es la realidad Ahora no estoy contigo, que bien, que bien me va En la noche está conmigo, me da lo que no me da Eh, 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 me da lo que no me da Eh, 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 me da lo que no me da Me rompiste el corazón, lo dejo sin emoción Por eso cuando estoy triste, escucho esta canción Yo pa' escribirte canciones, tengo miles de razones Pero cuando te recuerdo, pienso en cuántos condones Rompimos la cama y no fuimos sin nada Te quedaste vacía y mi recuerdo sin nada Yo así te lo metía, con ganas te quedaba Loquita me llamaba, que estaba enamorada Yo te di mi corazón Y ahora te digo que no lo doy más Sigue buscando mi perdón No siento el dolor Que no, 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 no lo hago más No me vas a tener jamás Ya no me pidas más, amor Estoy queriendo a alguien más Ahora que no estás conmigo Que bien, que bien me va Nuestro amor ya se olvidó Y esa es la realidad Ahora no estoy contigo Que bien, que bien me va En la noche está conmigo Me da lo que no me da Me da lo que no me da Ya no quiero a nadie Que me hable de amor Ni rompa mi corazón Que me traigan flores Ni cartas de amor Ay, no me llames Papi, no me jodas Que ando con mis babies A nadie le doy bola Ahora que no estás conmigo Que bien, que bien me va Nuestro amor ya se olvidó Es esa realidad Ahora no estoy contigo Que bien, que bien me va En la noche está conmigo Me da lo que no me da Me da lo que no me da La señorita Gany, Gany Me da lo que no te amen Gracias por ver el video